La elaboración de un sombrero aguadeño es una cadena productiva, donde intervienen tres eslabones, que es el ripiador, la tejedora y el que da el terminado o decorado del sombrero. Yo me siento muy orgullosa porque el sombrero lo usan mucho, el sombrero es tipo exportación, tiene denominación de origen. Cuando yo voy a otros lados, acá en Colombia, yo veo mucho el sombrero y hasta pienso, hombre, este sombrero está hecha esa fibra por mis manos y siento mucho orgullo. Mi pasión son los metales, en especial el hierro, la lámina, por la forma en que se dejan figurar, se dejan transformar, sometidos al calor, sometidos a procesos de corte. Tratamos de embellecer, procurar que la arquitectura que viene con nosotros que siempre esté viva, de que no se nos pierda esa bella tradición. Es sentido de pertenencia, es compromiso y lo hace uno entregarse totalmente al arte con la madera.